Hola queridas novias, ¿cómo están? Me encuentro con Daniel Montes, Wedding Planner ahorita les platico más, pero estoy encantada porque estamos inaugurando esta nueva sección en el canal en el que entrevistaremos expertos en cada uno de los rubros en temas de boda para poderles compartir tips para que su boda salga espectacular así es que Daniel, muchísimas gracias por recibirnos me encanta estar en tu piscina platícanos de ti gracias a ti Viri, también por acudir, por conocernos me está encantando tenerte también por acá y bienvenida pues bueno, soy Wedding Planner como tal Wedding Planner certificado, egresado de la MAUAC en Wedding Planning y tengo más de 5 certificaciones en tipos de bodas como tal ¿qué tipos de bodas? igualitarias, indú, soy Wedding Planner Internacional Wedding Planner por ABC Association Vidal Consultant soy diseñador floral, soy decorador de interiores puerto de Monterrey o sea, un estuche de monerías completo me encanta, me encanta super, novias, la idea de estar hoy con Daniel es que nos pueda compartir 5 tips desde el lado de vista óptico de un Wedding Planner experto en lo que hace para que una moda salga increíble o sea, platícanos ok, teniendo o no teniendo Wedding Planner yo creo que los puntos más importantes que tú como novia o tú como novio debes de visualizar es una que yo creo que es de las cosas que más peso le doy tener una logística integral de tu bodo que vaya evidentemente muy pormenorizada con cada uno de los detalles quién es la persona que va a estar de responsable quién supervisa en qué tiempo y en qué momento eso es algo que te va a garantizar que es algo intangible que no se ve pero al final de cuentas teniendo bien, muy bien esto estructurado te va a garantizar un buen resultado punto número uno logística exactamente perfecto, me encanta el segundo el segundo punto, por ejemplo es de que tú como novia o tú como novio no te agobies o no te estreses de sobremanera con la presión que involucra una boda híjole, miren que es bastante pero me encanta el tip ¿por qué? ¿por qué recomiendas esto? porque al final de cuentas si lo haces muy personal que al final de cuentas la boda va a ser muy personal va a ser muy tuya y ni de tu pareja pero no sabes delegar por ejemplo cuando no tienes un Wedding Planner o ETC tú vas a llevar toda esta concentración de estrés de tiempos, de proveeduría de ingresos de niveles de riesgo de accesos en qué momentos en qué no y darle respuesta también a todo lo que integra los invitados la gente y las eventualidades que pueden llegar a su origen entonces esto obviamente genera estrés en las otras casas claro, por natural si el vestido está peinado ¿no? sí, claro y todas las cosas que tú vas a llegar a ver entonces que no se estresen que no se agobien que lo disfrutan porque al final de cuentas va a ser una única ocasión y luego es segunda toma claro entonces punto número dos no estresarse es muy importante el tercero el tercero también muy importante toda esta parte de que visualicen todos los niveles de riesgos posibles que hayan por ejemplo si van a tener una locación esa locación que evidentemente estén cubiertos todos los puntos de seguridad por ejemplo que no esté descubierto en sentido ¿no? o sea tener ambulancia y tener espacios o que se acople el lugar al número de invitados correcto en sentido a los alimentos que verifiquemos que tengamos evidentemente invitados que no sean alérgicos o que no tengan algún tipo de intoxicación intolerancia intolerancia me encanta y demás ¿no? que buen día hablando de música o por ejemplo que si el DJ cuente con planta de luz que los cables o las líneas estén bien conectadas que no haya riesgos de cortocircuito infinidad de riesgos ¿no? el alcohol que no sea adulterado que el suministro sea correcto que venga a la compañía serio y igual como novios o por ejemplo ustedes como novios que no tienen un organizador o demás si van a hacer esta transportación de alcohol pues cuenten evidentemente con facturas o algo que compruebe la legal tenencia de la mercancía ¿no? porque puede pasar que al igual una autoridad competente los detiene ven mucho exceso de alcohol y les puede llegar a dar un permiso ¿no? si no lo tienen esto les va a retrasar y va a hacer un impacto de riesgo me encanta o sea Darén nos está compartiendo cosas muy importantes que muchas veces no se nos pueden venir a la mente como esta parte del alcohol es cierto o sea si por alguna razón alguien te llegara a detener y tú vas con tus botellas y tus cagas de botella pues bueno o sea oye lo llevo a mi boda aquí está está mi factura o sea no lo estoy robando qué buen tipo entonces el tip número 3 sería evitar los riesgos o visualizar los riesgos que pudiera tener tu evento para que puedas reaccionar ante eso ¿no? efectivamente ok perfecto el cuarto tip número 4 que visualicen sus prioridades en una boda y que de cierta manera cuiden su presupuesto ¿no? cuiden sus finanzas sanas que le den evidentemente ese énfasis para ti que es más importante tener y cuidarlo ¿no? de esta manera vamos a tener un equilibrio y va a que gastar si tus prioridades con tu presupuesto para tener una boda muy acorde ¿y el número 5? el punto número 5 es cuando no tienes un wedding plan que tú visualices le genera una experiencia a tu invitado wow qué buen tip cuéntanos más esta parte que que tú a tu invitado como tal le generes momentos como tal más allá de cosas sino que entre un lugar lo sienta lo viva una experiencia exactamente desde la comida o sea que involucres los 5 sentidos como tal en tu boda que si tengas contemplado evidentemente todo lo visual a través de la decoración y todo esto que se va a generar un platillo de boda que sea de autor especializado nada más para esa boda ok esto vamos a generar también una experiencia los olores los olores son máquinas de olores que va a generar si tú le quieres dar un aroma de rosas a todo tu evento puedes generarlo a través de máquinas y demás en toda la parte del tacto los happenings voy a poner más happenings que evidentemente le den un dinamismo a la boda que el invitado salga encantado con haber asistido a tu boda en el sentido de compartirlo en redes y compartirlo en face que viva y esta emoción o esta experiencia pase y migre en el sentido que esto pues evidentemente lo va a comunicar con sus invitados con sus demás amigos por ejemplo y va a tener el sello de tu boda y el sello de tu boda lo va a llevar en su mente y en su corazón me encanta oye me fascinó este último que me estás mencionando de los happenings rapidísimo para añadir como un plus cuéntame cuáles son los happenings que están generando como mayor boom en las bodas actualmente mira los happenings por ejemplo ahí yo siento que puede llegar a ser como muy muy enfocado que tú visualices cómo es tu boda quién eres tú de ahí partiendo de ese punto hagas happenings por ejemplo qué hay de happenings pues bueno vamos a tener ahí un evento que va a ser como muy de mapeo muy de más que nadie de lo igual se lo espera y de repente se va a apagar la locación etc como de algo pasó se fue la planta de luz no es de que se fue la planta de luz simplemente es que viene algo ¿no? ¡Wow! cuando la gente no se espera las cosas salen ok y qué tal esta cuestión de barras ¿no? también toda esta parte que de repente llega aquí un carrito de shots ¿cómo ves esa parte? o sea ¿sientes que sí definitivamente voy a estar mucho claro totalmente o sea son a final de cuentas sí puntitos a considerar que va a generar emociones a través de tu invitado ¿no? y que lo va lo que va a complementar para que siga disfrutando y evidentemente se lleve toda esta energía y toda esta emoción de tu corazón ¿tienes algún top 3 de cosas que digas me encanta o les sugiero muchísimo que pongan no sé por decirte una barra de tal o un algo que te digas me encanta esto ok sí yo creo que las barras por ejemplo cerca de la pista de baile o tenerlas es algo padrísimo ¿no? así que da así y que ya no tenemos que estar corriendo a través del mesero y demás la tenemos ahí en esta parte de coctelería y demás con coctelería de autor pues está increíble ¿no? disfrutar y volver de todo tipo de cosas esa es una yo creo que la otra también barras en los baños las niñas no me dejaras mentir que te pongan ahí toallitas nail polish barnices este que labial para retocar todo eso está increíble y es una parte de hospitalidad como novia como novio que le transmite esa oportunidad no y que como dices como que les genera la experiencia ¿no? van al baño y no solo van al baño sino van al baño y wow esto es esta parte el otro día yo fui a una boda bueno no era otro día la verdad yo tenía como dos años que en los baños tenían unas barras espectaculares pero además estaban dando masajito en los pies estaba padrísimo porque pues si estabas bailando y de repente ya saben que nos cansa el tacón pues ibas al baño te daban tu masajito delicioso y luego ya te regresas a la pista entonces la verdad está increíble y la tercera cuéntanos otra otra cosa que al igual puede llegar a ser como muy muy personalizada o sea que tú como pareja lo visualices y que digas ok al igual yo soy abogado al igual soy torero etc etc y que vaya como muy acorde a tu personalidad me gusta por ejemplo vi en una boda igual en una exposición de bodas un momento de que por ejemplo ahí estaban los meseros llevando la comida ajá y de repente un mesero empezó a cantar y como que toda la boda decía ah está cantando hasta loquito el mesero qué onda pero esto se empezaba a contestar con otro mesero cantando cantando entonces esto fue realmente una experiencia como si fueran sopranas y así como vos de wow me encanta o sea que eran músicos pero estaban vestidos en ese momento de meseros y sustituyeron a los meseros a llevar bebidas la gente no se lo espera y empezaron a cantar padrísimo para los novios wow y esto al final de cuentas fue una experiencia para todos los invitados yo siempre le digo a las novias que el tema es ponerse creativo o sea que hay infinidad de cosas que podemos hacer y a veces dices ay no esto cómo no lo voy a meter o sea yo por ejemplo te cuento rapidísimo aquí como break este a mí me fascinan las marquesitas de Mérida no sé si has ido a Mérida son como unas criptas me fascinan yo dije pues las quiero meter en mi boda y primero mi esposo me dijo cómo cómo en la boda las vas a meter y yo no pues en la tornafiesta que llega así el carril y que está haciendo así las marquesitas y todo y la verdad es que gustó muchísimo y cada que yo voy a un evento y ponen cosas originales como que es donde justo tú dices te conectas y vives la experiencia increíble eso ya lo compartes con un buen cafecito y pues claro que te llevas todo eso en tu mente he visto también las barras de café de especialidad de café que se están medio poniendo ahí de moda para bodas sobre todo invernales este bueno no sé si tú las has visto de que te están haciendo como el arte latte y toda esta parte también por ahí una figurita y demás y claro que ya agarras tu copita bueno más bien tu masa de café y demás y ves una figurita igual personalizada con el sello de los novios y demás está increíble ¿no? toda esta parte hablando de bebidas los food stations y bebidas o demás y llevas una experiencia de que ya no nada más es la mesa o sea llegas a una una estación a una tiendita a una una construcción realizada para la boda y que hay veas de todo y muy personalizado está increíble me encanta pues me encantó estar con Daniel gracias de verdad por tu tiempo es un expertazo no sabe nos echamos una entrevista como de 40 minutos en donde le saqué toda la información que le pude haber sacado para las novias muchísimas gracias gracias a ti por venir por acá a la oficina por tu tiempo y por esta plática que estuvo padrísimo estuvo increíble estoy segura que vamos a colaborar en algunas cosas en un futuro y novias esta es una parte una pequeña parte de los conocimientos que le extraja a Daniel en una entrevista esto es para el canal de YouTube pero toda la entrevista completa estará en entreododboda.com en la sección de paquetes así es que no se la pueden perder porque estoy segura que les va a ayudar a que su boda salga espectacular muchas gracias a ti novias y recuerden es tu boda es tu momento disfruta el proceso hasta un próximo video bye 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 bye